Ahí está. Wow, qué chévere. Sí, 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 sí. Muy bien, gente linda de Chilete. Estamos aquí desde El Mirador, transmitiendo en vivo mediante chilete.p vía Facebook. Estamos viendo aquí el atardecer, vemos cómo ya Chilete se está iluminando en este día sábado 30 de julio del 2022. Transmitiendo vía Facebook Chilete.p Muy bien, manden sus saludos, amigos. Aquí desde esta hermosa vista. Saludos a los que se están conectando. Compartamos la transmisión para enviar ahí los saludos a los negocios locales, a las personas. Que nos están viendo a diferentes partes del Perú y del mundo. Muy bien, ahí es Cici Vilches. Saludo para Cici Vilches. Aquí nos da las gracias por esta hermosa vista. Dice este esmorzo atardecer. Aquí son las aproximadamente las 6 y... ¿Qué hora son? 6 y 35. Muy bien, les comento para llegar aquí al Mirador de Chilete. Aproximadamente hay 20 minutos. Y podemos tener esta hermosa vista, ¿no? En esta ya atardecer. Saludos para Panadería Fernández. Que seguramente sí nos está viendo la transmisión aquí. Saludos para la familia Vargas Castillo. Muy bien. Saludos para Gulliver Uriol. Saludos, mi hermano. Acá estamos transmitiendo en vivo por Fiestas Patrias. Hoy sábado 30 de julio. Con esta hermosa vista. Compartan, comparten la transmisión. Saludos para la familia Chavarría Comercial El Chava. Quien está viendo también la transmisión en vivo. Para nuestros amigos de la Policía Nacional de Perú. Que estaban pichangueando ahí en las canchas de las gemelas. Y así es como se ilumina nuestro pueblo de Chilete. Desde aquí se puede apreciar la vista, la forma de un corazón. Ya que la ribera del río con la avenida 10 de enero es... Que forma el arco ahí en la altura del cerro San Salvador. Ahí veo las luces. Y pues se forma un corazón. A ver, mandan sus saludos. A ver, saludos para Percy Hernández. Diego Alexander, Cici Vilches. Saludos para Alan Plasencia. Romy Mostacero, saludos. Compartan la transmisión en vivo. Aquí estamos desde el mirador Chilete. Como les comentaba, hay transmisión en vivo. Perdón, el tiempo es de 20 minutos. Ahí vemos la ruta... A la costa. Están viniendo... Ah, mira, se ve hermoso de acá. Interesante. Aquí estamos con Daniel. El auspicio acá, directamente de la selva. Tiene unas palabras aquí mediante la transmisión en vivo. Vamos, Daniel. Muy buen compadre. Comparte, saluda. Bueno, este... Primeramente, buenas tardes. Estamos aquí apreciando lo hermoso que es nuestro Chilete, ¿no? Y no es por... No es por... No es por presumir, ¿no? Pero ahí podemos ver que nuestro Chilete es tan querido y tan amado como... Ahí podemos apreciar un corazón. A ver, no sé si logren ver. Ahí... Ah, hermoso nuestro Chilete. Ahí está. Allá podemos ver en esa parte pequeña se encuentran los pinos. Y como ya Elvis lo había venido diciendo, sería bueno que vengan, ¿no? Solamente está a 20 minutos de caminata. Aparte de que van a hacer ejercicios, también van a apreciar este... Este bello y hermoso, este pueblo. Y bueno, aquí les dejo nuevamente con Elvis. Muy bien, gracias, gracias. Mi estimado Daniel. Ahí vemos aquí nuestro amigo Vilches. Acá Daniel Carambas. Chaquetá, aquí esta tarde, acompañándonos en la transmisión en vivo mediante chilete.p vía Facebook. Muy bien, aquí les comento algo de la historia del Mirador. Pues las promociones 2007, 2008 y 2009. En esos años, en conjunto con el profesor Freddy Tassilla, pues se hizo este espacio, esta construcción, como podemos apreciar ahí. En el 2007 se inició, con la promoción 2007 en el colegio. Y desde ese entonces, pues, tenemos aquí el Mirador Chilete. Hace un par de meses, aproximadamente, hicimos una limpieza para que pudieran venir aquí y tener esta vista. Y bueno, en esos años es que se construyó ahí el Mirador. Se hizo un murete ahí, una pirca. Y se limpió recién. Pues estaba algo abandonado, estaba con botellas y todo ello. Entonces, así que algo, este hermoso paisaje podemos apreciar desde aquí, desde el Mirador Chilete. Saludos, saludos para Freddy Hernández, que está viendo la transmisión en vivo. Saludos para Hildebrandt, Viznación Solano. Para Jan Tuber, Cruzado. Para Pedro Cabeza, qué lindo, Chilete. Saludos, un abrazo, mi estimado. Saludos para Romy Mostacero. Muy bien, saludos para Yaceli. Jul Camoro Mostacero. Saludos para José Moncada Jondec. Saludos para Pilar Rodríguez. Mateo Fernández. Muy bien, también saludos para Mateo Fernández. Aquí está viendo la transmisión en vivo. Sí, ahí Pedro Cabeza nos da, dice, saludos para la promoción. Gran nueva capa de 1991. Bueno, el motivo de la transmisión es mandar saludos aquí por Fiestas Patrias, desde el Mirador Chilete en esta tarde. Que nos regala esta vista, nuestro querido pueblo de Chilete. Muy bien, voy a hacer un zoom. Ahí al frente vemos el Cerro San Cristóbal. A la mano izquierda, donde están los pinos, el Cerro San Antonio. Aquí a la mano derecha, vamos a enfocar, está el Cerro Pilcai, donde está la insignia del Gran Guzmango Capa. Que cada mes de julio se enciende por el aniversario. Muy bien, ahí también. Y donde está ubicado el Mirador es el Cerro Chilete, el cerro más alto. El Cerro Pilcai es el cerro más rocoso, conocido así. Vamos a enfocar a ver si se puede apreciar nuestra plaza de armas, plaza de José Galvez. Ahí estamos transmitiendo en vivo. A ver, vamos a enviar saludos para Neymar RV. Muy bien, ahí saludos. Desde aquí, desde el Mirador de Chilete. Así que, como sí, les comento, les estaba comentando que el tiempo para llegar aquí al Mirador es de aproximadamente 20 minutos. El camino no es muy accidentado, es accesible. Y pues, muy bien, aquí, gracias Isi, nos da, agradece por la transmisión en vivo. Para Milda Romero Alcántara, Silvana Ochoa, saludos. Saludos para el barrio Los Pinos. Aquí para el barrio Tabacal también. Que nos están viendo en vivo en esta tarde. Saludos, mis hermanos chiletanos. Para los que están fuera de nuestro querido chilete. Lima, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Arequipa, Tacna, Piura. Y también en el extranjero. Sí, nos han escrito de Ecuador, Chile, Venezuela. Para nuestro amigo Titín. Que está en Chile. Saludos para Delicia Delgado, Becerra. Sí, ahí está, manden sus saludos. Wow, chévere. Vamos a bajar al Mirador. Muy bien, estamos bajando. Así que, feliz saludos por fiestas patrias a todos nuestros hermanos chiletanos. A ver, hay más saludos por acá. Saludos para Valeria Rebaza Tantalean. Saludos para Freddy Hernández, que nos está viendo desde Anispampa City. La Tierra del Cañazo. Saludos para Mateo Fernández. Gracias, Mateo. Sí, nos está enviando unas estrellas. Muy bien. Saludos, Mateo Fernández. Gilmer Casterjón Chomba. Saludos para Edru Cozabalente Celis. Saludos, gente chilete, desde Huancayo. Desde Huancayor. Saludos para Luz Díaz León. Saludos para Raúl Marca Torrico. Para Saldaña, Vía Corta, Ketty. Saludos. Aquí estamos en la transmisión en vivo. Excelente, mis amigos. Estamos aquí conectados vía Facebook mediante chilete.pep. Muy bien, también les quiero hacer una invitación para el sábado. Sábado 6 de agosto. Pero queremos hacer una caminata hacia la antena de chilete. Que está ubicada en el Cerro Chilete. Pues para el sábado 6 de agosto. A eso de las 5 y media de la madrugada. Para disfrutar de un amanecer chiletano desde la antena. Así que todos están invitados. Para poder hacer esta aventura. Y ver a nuestro querido pueblo desde el cerro más alto. Que es el Cerro Chilete. A ver, más saludos por aquí. Para Álvaro Eduardo Delgado. Desde luego, saludos para el barrio Contumazá. Para Marilu Castillo Pretel. Para el barrio Arequipa. Para el barrio San Salvador. Para el barrio Los Pinos. Para el barrio Tabacal. Están los saludos. Saludos para Boris Zarate también. Que nos está viendo en esta tarde. En esta transmisión en vivo. Este atardecer. Chiletano. Hoy sábado 30 de julio. Por motivo de fiestas patrias. Así que ya saben amigos. Para el sábado 6. 5 y media de la mañana. Estamos. Partiendo hacia. La antena del Cerro Chilete. Para ver. El amanecer de nuestro querido pueblo. Todos están invitados. Saludos para Salid. Saludos para Gilmer Casterjón Chombo. Un saludo para la gente. Desde Lima, Perú. Nos envía saludos. Saludos para su amigo. Michelle Zabaleta. Gramos. Y nos envía saludos también. Para la familia Zabaleta. Saludos desde aquí. Y desde luego. Esta transmisión llega con el auspicio de. Macerados que Juna. Saludos para Eti Plasencia. Freddy Hernández. Para. Pollería del Ferrocarril. Caramba. Aquí estamos en la transmisión en vivo. Para Cevichería del Rustic. Bien. Estamos. En la transmisión en vivo. ¿Motén el video corta? Peluquería. Peluquería. Peluquería nomis. Peluquería estética nomis. Sí. Estamos aquí mandando los saluditos. Wow. Hermosa vista de nuestro querido. Pueblo de Chilete. Estamos en transmisión en vivo. Mediante Facebook. Chilete. P. Desde luego. Saludos para Salchipollo Rosita. Que atiende todos los martes y jueves. A partir de las. Martes y viernes. A partir de las 6 de la tarde. A ver. ¿Qué más? Más de saludos. Más de saludos aquí. Muy bien. Para Juan Manuel Chota. Vázquez. Para Dindo Espino Bazán. Quien nos está viendo la transmisión en vivo. Y aquí estamos. En el mirador Chilete. Como les decía. Está a 20 minutos. Media hora aproximadamente. Desde Chilete. Muy bien. También está viendo el puente. Que ya están terminando el puente. Saludos para el cachaco. El piura de su hermano Luis. Ajá. Bien. Listo. A ver. Aquí están algunos. Ahí están algunos amigos. Que han venido con su polos de Perú. Para hacer unas tomas aquí. Desde el mirador Chilete. Ya estaremos publicando las fotos. Muy bien amigos. Esto ha sido la transmisión en vivo. Hoy 30 de julio. Por Fiestas Patrias. De aquí. Con esta hermosa vista. Ya me voy despidiendo. De esa transmisión en vivo. Y será hasta otra oportunidad. Y ya saben. El sábado 6. Por cierto. Saludos también para Cagüegui. Para Careli León. Alba León. Quien nos. Quien está invitada. Para escalar el Cerro Chilete. Para el día. Sábado 6 de agosto. Muy bien. Saludos desde luego. Para la familia Cusco. Cusco Villacorta. Aaron Vargas Galvez. Delicia Delgado Herrera. Juan Manuel Chota Vázquez. Saludos para. La doña Paquita. Dice acá. Pedro Cabeza. Muy bien. Saludos. Gracias amigos. Por ver la transmisión. Y compartir. Así mismo. Así que. Muy bien. Esto ha sido todo. Ya saben amigos. Sábado 6. Para escalar al Cerro Chilete. Hacia la antena. Y disfrutar. De un hermoso. Amanecer. Chiletano. Muy bien. Ya estaremos subiendo. Algunas imágenes. De esta hermosa vista. Que nos da. Que nos regala. Nuestro querido pueblo. De Chilete. Vamos a terminar enfocando. Hacia la plaza. José Galvez. Ahí está. Ahí está. Con estas hermosas imágenes. Nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Mediante Chilete.p Muy bien. Y síganos en las redes sociales. Gracias por compartir. Y ahí están sus saludos. Hasta la próxima amigos. Chao. Chilete.p